Y me puedes ver Incluso a esa calidad Mi skin favorita de Kai'Sa Actualmente la de Prestigio Sin contar la de Prestigio La de Invictus Gaming Pero no es la skin Que más me gusta de Kai'Sa Pero bueno Está guay Está guay A ver que tal abajo Contra el Jhin Ya verás Este Jhin me partirá la ganada Yo antes con Jhin 0-6 Ahora este Jhin 6-0 Ya verás Yo he estado armando Con Mata Kraken Un Akane y Filo Te lo recomiendo Tal y como te lo digo En los vídeos China Si mueres exclamación Kai'Sa Echale un vistazo Que te ayudan un montón De verdad En plan Esa build Es súper súper cara Y va súper bien Cuando no tienes equipo Descalado enfrente ¿Vale? No tienes equipo Descalado enfrente Y Hola ¿Has fallado todo? ¿Has fallado la Q? No te puedo creer Decidme que no ha fallado la Q El brown Hostia Cómo está pillando Ha fallado la Q ¿Verdad? La fallo Vale Está guay saberlo La verdad Hostia Cómo Cómo tira la Q Nada más llegar a línea Siendo brown Como tú Joder Qué putada tío Vale Flash fuera Después One play Eso es lo que tiene que hacer Es lo que hay que hacer Todo el rato Y nosotros Alejarnos Cada vez que el Alejarnos Cada vez que el Jhin Tenga la definitiva O sea la definitiva En el ataque de Tocho ¿Sabes? Una polla tío Ay qué putada La madre que lo parió Tío eh No me toca un soporte bueno La puta que parió Qué lástima tío No me toca un super bueno Que no se coma Todo lo que tira el equipo enemigo Tío Joder De verdad eh Qué lamentable tío Un poco de mala suerte La verdad Este stream eh Pero bueno Venga va Vamos a escalar Han perdido todo Lo malo es que el Jhin Ha pillado Kill ya ha pillado Presencia en bot Tiene nivel 3 tío F Mina de carry Por supuesto tío No ha fallado Es un bug ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, Wearlip Se ha muerto arriba tío Está bien, está bien No vamos mal eh Podemos fricciar ahora Y tal El Azogui No tiene summoner Está bien Está guay, está guay Y el Amumu Cuidadito eh Luego se los folla Así que yo solamente Tengo que escalar Con la Maramune Vale Que me va a dar Una evolución De una Q Bastante bastante temprana Así que guay Lo malo es luego La Azogui Que va a tener Un daño brutal tío Solamente por ser Un campeón En plan full mago Pero bueno Pero vamos salta Salta aquí Salta ahí Salta ahí Bueno tenía flash Pero lo ha gastado Demasiado tarde Ha salido bien Ha salido bien Ostias Wellplay La puta que parió eh Joder Como se nota que es Que aquí me toca Mejor peña Que en la principal eh La Mumu es Cristo Tú jugando Que bien lo ha hecho tío El 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 Bron También lo ha hecho muy bien eh Y esta Azogui Si que ha perdido el flash ahora Creía que antes Había perdido el flash ella O sea Si yo llegaba a haber Flasheado antes No lo hubiera matado Me hubiera comido una mierda Literal Pero bueno Ha estado muy bien eh Es lo bueno que tiene A uno tío A un auto ataque Loco Que pena Que pasa killer Que tal Gente Todo bien chavalos Que puta pena tío El básico No se si lo he cancelado tío O que cojones Le ha puto pasado El básico chaval Para no enterar No se que le habrá puto pasado El básico tío No se si he sido yo O ha sido la Azogui O que cojones Ha ocurrido tío Buah tengo que verme La repetición de eso eh No se el básico No se por qué tío Ha muerto un enemigo Porque funciona Braun Con Geysha Por la pasiva De Braun La pasiva de la Q y tal Tiene muy buena sinergia con ella Está todo plagado Del Wild Rift A mi no me lo han dado tío Que pena eh Una caicita ahí Del Wild Rift Como entraba Grande Leo Y grande Canary Monkey Life Bienvenido tío Uff Lo estás jugando brother A Jhin le está cayendo De la misma que a mi antes Así se combaten a los Jhin chaval Con personajes de puro engage Tío Está muy bien A Jhin le está cayendo Igual que a mi antes La Mumu es Cristo eh La Mumu sabe jugar muy bien tío A ver también te digo Que esta parte O sea esta cuenta Está en cola de Smurf Sabes en plan Es normal que esta gente Sepa jugar y todo eso Pero bueno ¿Recomiendas utilizar Blitz Para el tema de runas? Justo lo había comentado antes Tío que la temporada anterior Me preguntaba si te decía que no Que ese tipo de aplicaciones No las usases Porque literalmente Si querías aprender A jugar al LoL Era aplicaciones Que te evitaban Que aprendieses A jugar al LoL Sabes Porque te dejaban todo hecho Pero ahora mismo Lo más importante para ti Para que aprendas A jugar al LoL perfectamente Es el tema de El tema de objetos Sabes En plan Super super importante El tema de objetos Que aprendas Que hace cada objeto Hostia lo que pega A la puta Zoe Va a estar muerto al menos Está bien Que aprendas lo que hace Cada objeto Por ejemplo Y luego ya Si eso Las runas ¿Sabes? A lo menos que va a morir Ahí tío Además El pavo A menos A menos Lo hace perder Bastante tiempo Tío Está bien En la cosecha oscura Lo que pega Ahí lo que pega Zoe con un puto ítem Tío Qué asco da Gracias a Floworexi ¿Qué tal chicos? Grande Yendai Bienvenido tío ¿Cómo se puede Contrarrestar a una Vayne Con cualquier personaje Que tenga mucho daño? ¿Sabes? En plan Con Draven Con Jin Con Kaisa Nerli Por ejemplo ¿Sabes? Con Kaylin Pegando full básicos A la cabeza Hostia Me lo estás diciendo En serio O sea Me coloco Exclusivamente ahí Para pegarle la W Y se pone un minion En el puto medio O sea Ya no es mala suerte Es mala hostia De mi equipo O sea De mi equipo De mi De mis minions Tío O sea What the fuck Me coloco ahí Exclusivamente Para pegarle Con Con la W Al Jin Y hay un minion Enmigo que dice No por favor No le pegues Vale Lo bueno es que he pillado la R Cuando la pille el Brown Cuidadito O sea Los droids ¿Qué tal chicos? Por cierto Recuerdo que Los suscriptores Estáis participando En un sorteito De Un Jace LPP En el día de hoy Así que Let's go Si sois subs Adelante Si tenéis el Prime Es gratuito Además tenéis también El triple de posibilidades De ganar Un sorteo de Especial KDA ¿Vale? Sáltame ¿Me puedes saltar? No Muy tarde Tío Muy tarde bro Qué mal Qué mal Así que eso ¿Me la van a debiar? No creo Si me quedo detrás De estos No creo que Curra mucho La verdad Grande Rebecul Bienvenida O bienvenido Tío Ah lo malo es que No sé dónde está El Kain ¿Sabes? El Kain puede estar Por aquí ¿No? Puede estar ahí metido Puede estar en todos los sitios La verdad Yo no tengo mucho Todo el mundo ¿Qué cojones ha hecho? ¿Por qué no ha tirado Break one Este tío ¿Por qué no ha tirado ¿Por qué no ha tirado Upload Sí No He tirado Escríbal he subido 400 lps en las últimas dos semanas 400 lps de kilo a kilo a ver la zowie sabe jugar el jean sabe jugar también el que no sabe jugar como siempre mi puto brown loco que pereza de gente en serio ni un puto stream con putos soportes que sepan manejarse o sea loco si no sabes jugar support en serio piquéate cualquier campeón de pill y ya está sabes cualquier campeón que haga pill y pista porque de verdad es muy molesto tío cuando piquéas campeones en función de lo que podrían o no hacer en función de lo que podrían o no hacer con engage y no acertar nada o sea como cojones me puedo explicar yo que el puto brown a melee del jean no ha tirado la Q ha tirado flash el jean y no ha tirado nada tampoco tío o sea menos mal que ahora con la definitiva del brown me he podido teleportar y hemos podido matar al puto jean pero es que lamentable sabes por cierto la build de la maramune con dos espadas largas estáis viendo que junto con la preferencia hemos pillado la evolución de la Q super barato literalmente pero la preferencia hay que cargarla chicos yo loco otro platino la puta que parió no si lo de antes ha sido en plan no porque la Zoe me mate porque yo lo podría haber jugado mucho más rápido el hecho de haber tirado la haber tirado la definitiva recolocarme etc sino el hecho de que no entiendo a qué está jugando mi soporte tío en plan de verdad bueno menos mal que el pavo al menos ha chocado han lo intentado grandísimo Rubén Skyline por ese prime alegrando el puto partido grandísimo Rubén bienvenido de corazón muchísimas muchísimas gracias lo que te por el apoyo espero que te guste mucho mi canal espero que te guste mucho mi stream mil gracias de verdad por apoyar el canal por apoyar el contenido muchísimas muchísimas gracias si viene la mumu aquí y me hago la doble kill te la dedico bro aquí tiene pinta de doble kill esto o no porque la mumu de lado ahí está ahora me he hecho la doble tío pero bueno bueno se ha hecho la doble la mumu te la dedica el vale Rubén muchísimas gracias tío por el apoyo lo que te se agradece un montonazo por cierto vinculate tu cuenta de twitch con la de mi discord que tienes un rango especial en mi canal de discord y además tienes un chat exclusivo para subs ok vas a sofi que tal gente tengo miedo de nerfeo a la maramune y no sabes que seguir buildeando y no sabes que seguir buildeando será muy fácil porque puedes ir directamente por el espadón y el carcaje infectado para pillar la evolución de la Q muy rápido pero el espadón es para irte luego por objetos perdón de full crítico objetos como por ejemplo el storm raiser etc así que eso te vas a haces 1300 vaquias espadón otros 1300 vaquias carcaj te haces el objeto mítico de que mata kraken luego te vas a por el storm raiser para tener mucha más presencia es como ir a por el draktar porque la evolución del draktar actualmente en el parche de .24 es de las más baratas también sabes en el sentido de me he forrado ahí me he puto forrado ahí gente en plan te haces draktar miento completamente os estoy mintiendo vale en plan olvida todo lo que os estoy diciendo porque os estoy mintiendo vale te haces daga dentada te haces espadón y te haces otra espada larga vale y ya tienes la evolución de la Q es la más barata pero tienes que ir a por draktar y tienes que ir a por letalidad que pasa que eso a partir del parche que viene donde el draktar va a dejar de tener efecto en personajes de mucho rango bueno de mucho rango no de rango literal plana de carris se va a dejar de buildear o a lo mejor se buildea por el hecho de que sigue siendo la build más barata para pillar la evolución pero tienes que ir con draktar obviamente vale y la maramune yo creo que se va a seguir buildeando si la maramune no le cambian vale porque hay dos opciones de la maramune que lo que van a hacer es que no se aplica habilidades de daño mágico vale como la edith real la edith corki etc habilidades de daño mágico como la de joder como falla la Q esa bro o sea llega a dar la Q y podemos tradear habilidades de daño mágico como rise como liana etc em han hecho que habilidades de daño mágico como la edith real corki etc no lo aplique ¿sabes la maramune? que pasa que edith real la edith real y la edith real tampoco aplica la maramune ¿sabes? ¿qué pasa? si las habilidades de daño híbrido de daño físico y daño mágico tampoco aplica la maramune ni con la Q ni con la W aplique a este personaje la maramune tampoco ¿sabes? un poco una putada os va a caer el puto cabezón gente let's go hostia vamos a matar vaya mangana quería que íbamos a ganar eso tú y no lo íbamos a ganar hostia vaya mangana les ha caído el puto cabezón pero a mí me ha caído una busteada de cojones con el daño de la Zowie hostia que mangada y ahora la mula está mangando el triple vaya mangana tú ¿qué pasó máster? que me han partido el cráneo exagerado ah es lógico me he tirado de cabeza cuando estaba con la pompa pues tampoco he podido hacer mucho a ver tenía fe créeme que yo más créeme que yo más la verdad por cierto 7 subs y hacemos un sorteo de un cofre ¿vale? así que let's go surrender ¿qué dice este pavo? surrender por la cara ¿qué está hablando? está en la droga ese tío mátalo a Fizz por favor podría haber jugado mil veces mejor pero bueno que poquito ha faltado dale bro pega la Q me llega el auto durante la E no puedo pegar habilidades mi auto que es tío a ver la Q sí la llego a dar y vamos me caigo de la silla grande a Mayer y Antonia y Raúl bienvenidos chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? amigos he remontado bastante en ese momento mierda un objetivo únicamente las Q ay que bien lo buscaba la Mumu como Ronaldinho sin mirar como Robinho también en la época del Madrid sin mirar no tal oye Zowie Zowie ya valió el daño que tiene Zowie que asco de campeón esa triple me ha remontado la puta partida gente pura coñas ¿qué tal Ángel? ¿qué tal chicos? Samira el parche que viene habrá que ver Alex de momento no va a funcionar con Pantheon no va a funcionar con un montón de personajes que tenía muy buena sinergia actualmente en la botlane pero habrá que ver habrá que ver ya sabéis que a Samira lo que le hacen es nerfearla que pueda stunear a gente que no tenga knockups vale en plan un root no vas a poder hacer la pasiva de Samira por ejemplo la Q de Morgana no activa la pasiva de Samira la W de Pantheon tampoco la activa lo activaría algo como la Q de Nautilus o como por ejemplo la E de Seth eso aplicaría la pasiva de Samira y podrías con la E stunear al personaje también le reducen en 33% la curación de la Q de la definitiva también de un 100% a un 66% a ver es un poco una locura bueno si no le pego a un minion sería increíble que rico crack en plan si no le pegas a un minion sería increíble sinceramente el Amumu se ha soleado al genie no estaba mirando si no le hubiera pegado un minion hubiera sido extremadamente bueno para eso tengo una tecla que es la Z pero al nacer al nacer salí propulsado y me pegué contra la pared de enfrente del quirófano y me quedé tonto entonces pues no la he tirado joder de verdad solo stunes si solo stunes en plan o sea solo stunes solo no caps como por ejemplo la R de Lee Sin la E de Set etc es un nerfeo muy tocho pero es que Samira está muy muy bien de hecho voy a subir una partida a youtube bastante guaparda no quiero hacer ningún spoiler pero está bastante bastante guaparda la verdad la partidita gente por cierto recuerdo estoy haciendo un sorteo en el día de hoy especial para todos de KDA con objetitos y con cositas y conos firmados una cápsula de KDA especial para todo el mundo que me esté siguiendo como ese gordete por ejemplo pero vosotros podéis ganarlo podéis ganar una cápsula especial de KDA chicos únicamente siguiéndome vale gente usa Tristana la verdad es que debería de usar bastante más a Tristana el puto campeón está extremadamente roto tiene escape tiene movilidad tiene daño un daño loco literalmente loco y yo aquí jugando Kaisa pero bueno es que jugaría Kaisa porque me autodenomino OTP Kaisa pero hay mucha gente que dice no eres OTP Kaisa porque no juegas perma el campeón no sé qué en plan literalmente si juego perma el campeón loco esto es un poco aburrido sinceramente sabes entonces lo que hago es jugar más campeones pues por vosotros si fuese por mí jugaría perma Kaisa la verdad en plan me encanta el campeón está extremadamente bien y lo juego de locos literal así que pero bueno también me gusta jugar más campeones como por ejemplo Ashe como por ejemplo yo que sé esto lo ganamos oye podéis ir desalojando la puta partida gracias vale otro minion que se pone estoy muerto tío otro minion que se pone en frente yo no sé qué cojones les pasan a los minions enemigos en plan se comportan como si fueran jodidos guardaespaldas o sea se comportan como si fueran jodidos guardaespaldas tío en plan presidente no y se ponen en el medio tío y reciben el tiro sabes joder qué pereza de minions la verdad mis putos counters madre de dios chaval qué asco tío pero bueno está bien está guay me debería hacer la recaudadora contra el caín y contra el mundo la verdad aprovechad que esto ahora mismo el tema del colector recaudadora como lo queréis llamar se aplica a minions a torres etcétera vale bueno a torres ya no sé si se aplica pero a minions seguro el parche que viene el parche que entra mañana 9 de diciembre no aplica a minions vale solo aplica a campeones ok así que échale un vistazo gente no voy a gastarla definitiva todavía no voy a gastarla no voy a gastarla no estábamos muy bien colocados en el santinfine support que ese tío es support ¿eh? la Zowie mira yo que sé cómeme los huevos asquerosa cerda que asco de campeón loco que asco de campeón la puta Zowie tío media vida bueno más de media vida de una Q loco yo sé que va a support anda no vas a por la triple evolución la verdad que no ¿sabes? teniendo teniendo a Mumu teniendo Fizz tampoco me interesaba mucho ¿sabes? así que sí no vas a por la curvesa a a a a a a a a Gracias por ver el video